Roberto Díaz, campeón del Tampico Open. Qué sufrimiento, ¿no?, al final. Sí, estuvo muy bueno, al final apretado. Kenji cerró muy bien y yo tuve ahí dos o tres chances de meter. Metí un muy buen pot para par en el 17, que me dio la ventaja de un tiro en el 18 y pude concretar en el 18. Otra buena ronda sólida el día de hoy, ¿verdad? Sí, muy buena. Empecé muy sólido. Tuve un tropiezo ahí en el 14, pero en general muy, muy bien. Hubo dos o tres potes que no quisieron entrar, pero nada que yo pueda hacer. Una muy buena ronda y me voy muy contento. Desde la segunda ronda venías con una gran ventaja. ¿Hoy en algún momento te sentiste confiado? No, para nada. En este deporte no se puede confiar. Hay gente muy buena tras de mí. Entonces, como el Camarón, como Kenji, venían apretando. Ahí tuvieron oportunidades de águila que se llegan a concretar. El torneo se hubiera puesto muy, muy cerrado. Entonces, nunca me di chance de sentirme cómodo. Seguí cerrando y seguí haciendo buenos tiros para poder concretar el torneo.